Quique, ahí el ministro Jaime Mañalich entrega el reporte de hoy. Revisamos. Muy buenos días. Nos encontramos aquí, en la rada de Iquique, en el puerto, frente exactamente a nuestras espaldas de la reproducción de la esmeralda. Cuando estábamos trabajando hoy día en la mañana, a las 12.10 exactamente, sentimos un bullicio inmenso en la ciudad. Pitazo, gritos de gente, bocinazo, y nos preguntábamos qué pasa en nuestra ignorancia, perdón. Y se nos dijo, este es el momento exacto en que hace 141 años la esmeralda se hundió en este mar con la bandera chilena al tope, después de librar una batalla que marcó a nuestro país para siempre, lo marcó a hierro forjado, lo marcó a fuego. Evidentemente, pocas personas tienen en la historia de los países la oportunidad de haber marcado tan profundamente el curso de la historia como lo hizo Arturo Prat Chacón. Y en ese contexto, desde este lugar heroico, procedemos a dar la cuenta de otra batalla, una batalla dura, que ahora no están librando en nombre nuestro algunos embarcados en una nave bien precaria, y en realidad como era la esmeralda original, sino que estamos todos embarcados en una lucha que no tiene precedente en la historia reciente de nuestro país. Estamos luchando contra un enemigo terrible, contra un enemigo que se infiltra en nuestras casas, que nos empobrece, que nos hace distanciarnos de nuestros seres queridos, que nos produce incertidumbre, que produce una exigencia para nuestra red de hospitales, para nuestros funcionarios públicos de salud, que también se enferman, también sufre, y que por eso queremos aprovechar el día de hoy, la jornada de hoy, para destacar y agradecerles siempre que vemos en ellos los nuevos héroes, la primera línea, que no ha terminado apenas su cuarentena por una enfermedad y quieren volver a trabajar, quieren volver a ayudar con las mismas incertidumbres que tenemos todos los chilenos. Su Excelencia, el Presidente de la República, con ocasión del mensaje de hoy día, por el Día de las Glorias Navales, se dirigió hace un rato atrás a la Nación. Y quiero resaltar algunas de sus palabras, porque me parecen de extraordinaria relevancia en este momento. Él habla de la persona, del héroe, del que estuvo dispuesto a dejar a su familia, a morir por la patria, y como sabemos, no hay amor más grande del que da la vida por sus amigos, por aquellos a quien quiere, por sus compatriotas en este caso. Y decía el Presidente, hoy todos podemos y debemos mostrar las mismas virtudes de grandeza y amor por la patria que mostró Arturo Prat. Y la misma entrega y heroísmo que lo transformó en un símbolo glorioso e inmortal de nuestra patria y en nuestros corazones. Qué duda cabe que este momento en que enfrentamos este enemigo terrible nos ha pillado en una circunstancia de ruptura social, de falta de confianza, de falta de respeto de los unos por los otros, de persecución de intereses a veces muy pequeños. Y el Presidente llama a la colaboración, a la cooperación entre todos y a actuar con unidad frente a un desafío tremendo. Termina sus palabras el Presidente diciendo, quiero terminar estas palabras pidiendo a Dios que el espíritu de Arturo Prat ilumine a los chilenos y chilenas. Y que todos, todos, unidos y colaborando, sepamos superar esta pandemia, esta tremenda batalla del año 2020 y dejar atrás este otoño e invierno en el que estamos sumidos y volver a encontrarnos en una primavera en que podamos abrazarnos como un pueblo unido que una vez más sacó lo mejor de sí. Son tiempos duros, son tiempos difíciles. Pero reitero el llamado de su Excelencia al Presidente, es el momento de olvidar nuestras diferencias y realmente, de buena fe, de corazón, colaborar todos. Porque si alguien se resta de este esfuerzo, vamos a perder todos. No alguno, todos. Esto es una tarea de cada chileno y chilena y es una tarea larga, agobiante, llena de incertidumbre y temor. Para ilustrar este punto, ayer en el curso de la epidemia por coronavirus fue el día más terrible con el mayor número de nuevos casos. No es que esto esté entrando en control, el mayor número de nuevos casos del que se tenga registro desde el inicio de esta enfermedad, de esta pandemia, el 31 de diciembre recién pasado. Así hemos llegado a más de 5.300.000 personas registradas. Suponemos que hay muchas otras que no se hizo el diagnóstico y los fallecidos superan con largueza los 300.000, son 331.087 personas. Afortunadamente, como ocurre con la mayoría de los casos, se han recuperado ya más de 2 millones de personas de esta infección y la han dejado atrás y han vuelto a su vida normal. Los países del planeta que siguen liderando esta infección son Estados Unidos, Rusia, que subió al segundo lugar hace pocos días, y Brasil, nuestro querido país latinoamericano, que ya está en el tercer lugar de casos y suma 19.000 fallecidos por coronavirus. Le siguen Perú, México, y en ese sentido, don Arturo Zúñiga, subsecretario de redes, va a dar cuenta de la información del día de hoy que no muestra grandes variaciones respecto al número de casos nuevos respecto al día de ayer, a pesar de que se hicieron muchos más exámenes, o sea, no tenemos una estabilización de los casos porque se hagan menos exámenes, pero, como siempre, hay que tener extrema prudencia en los días que vienen para ver qué curso toma esta enfermedad, sobre todo en los focos donde está más concentrada. Dígase en la región metropolitana, el Gran Santiago, aquí, en Iquique y Alto Hospicio, y en Antofagasta. Ahí se concentran todos nuestros esfuerzos y es por eso que hemos venido hoy día para mostrar el apoyo del presidente a esta ciudad, a esta región. Hemos traído seis nuevos respiradores. Estaban disponibles ya en la red del Hospital Regional seis respiradores. Tenemos doce. En los próximos días vienen en camino ya cuatro más, dieciséis. Y en la próxima semana, gracias a la contribución del gobierno regional, se incorporan la próxima semana diez respiradores, veintiséis, y las subsiguientes diez respiradores más, llegamos a treinta y seis, cuarenta cupos de ventilación mecánica en este hospital regional para atender las necesidades de la región y responder, insisto, a lo que es necesario. Es evidente que el número de casos está aumentando. Y eso se traduce, aunque empezaran a bajar, en que en unos pocos días más estos casos nuevos van a generar presión sobre la red asistencial. Y por eso, además de pedir en la comprensión, la colaboración de cada cual para que el número de casos no aumente, respetar las cuarentenas, el toque y queda, entrar en forma espaciada a las ferias libres, quedarnos en nuestras casas, por mucho que nos duela, no visitemos a nuestros adultos mayores, que son las principales víctimas de esta pandemia. Pero, insisto, además de todo esto, para que no haya nuevos casos, tenemos que fortalecer nuestra red a como dé lugar, y así nos lo ha mandado el presidente de la República, disponiendo los recursos necesarios para ello. Puedo adelantar que en el programa, probablemente va a ser más que esto, pero en el programa, el día primero de junio vamos a llegar a 3.311 posiciones de tratamiento intensivo con ventilación mecánica. El 15 de junio, 3.997, casi 4.000. Y el 30 de junio, 4.197. 770 de estos equipamientos adicionales son adquiridos por el gobierno, a través del Ministerio de Salud, con un compromiso financiero tremendo con la República para que responda como corresponde a la ciudadanía. Debemos mencionar también que le hemos exigido a la red privada de salud una enorme contribución. Y en este periodo, ellos tienen que, como está decretado, aumentar en 720 los cupos para lograr, ¿no es cierto?, cifras incluso mejores de disponibilidad de unidades de tratamiento intensivo que lo que he mencionado. Termino estas palabras. Todos los chilenos y chilenas estamos embarcados hoy en nuestro país en una batalla descomunal, en la que cada uno cuenta, en la que nadie puede restarse. Son 141 años, 141 marineros, que nos dejan aquí en Iquique un ejemplo que debemos seguir. Tenemos que dar hasta que nos duela el máximo por nuestros compatriotas, por el Chile que tanto queremos. Y hacemos un llamado a abandonar posiciones sectarias, a sumarse a aquellos que están luchando porque nos vaya mal, sumarse a la inmensa mayoría de chilenos y chilenas que quiere que ganemos todos. dejemos nuestras diferencias aparte, posterguemos discusiones que pueden ser postergadas porque es el momento de ser astutos, de ver la magnitud del enemigo que tenemos delante y no perdernos en pequeñeces. dejar, como cita el Presidente de la República, ¿no es cierto?, en su misma alocución en relación al Presidente Pinto, dice, reservemos para otra ocasión lo que pudiera calificarse, repito la palabra, no más con respeto, de desacuerdos domésticos. Dejemos esos desacuerdos aparte por un momento. Pues evidente, saquemos las cosas importantes adelante, pero dejemos la pelea chica y contribuyamos, comprometámonos todos, como ocurre en esta región, todos los sectores políticos, todos los partidos, todos los parlamentarios, todos los trabajadores, todos los mineros, luchando por un mejor Chile y por ganar esta batalla después de 141 años del combate naval de Iquique. Buenos días, buenas tardes. La situación de la pandemia por coronavirus a nivel mundial sigue afectando y sigue subiendo día a día. Ya son 188 los países que han mostrado casos positivos, acumulando, como lo acaba de mencionar el Ministro, más de 5 millones de contagiados y 329.000 fallecidos, ya con 2.000 personas que se han recuperado. La situación en otros países de Latinoamérica también ha seguido creciendo, ha seguido aumentando la cantidad de contagiados y tenemos a Perú con 104.020 casos y más de 3.000 personas que han fallecido. A México con más de 56.000 casos y más de 6.000 fallecidos. La situación en nuestro país, de acuerdo al corte realizado en el día de ayer, es que se han registrado 3.964 casos las últimas 24 horas, de los cuales son 3.538 personas que han presentado algún síntoma y 429 personas asintomáticas, es decir, que no han presentado ningún síntoma. Esto eleva la cifra acumulada a 57.581 casos en nuestro país. De estos 57.000, ya hay 23.992 personas que han recuperado. Tenemos 33.000 personas que se mantienen activas y que obviamente debemos cuidarnos. Son personas que durante 14 días son potenciales contagiadores y es por eso que se deben respetar los aislamientos, se deben tomar en consideración las medidas que como autoridad sanitaria hemos recomendado, como el lavado de manos, el uso de mascarilla de forma permanente, el aislamiento social y sobre todo el respeto por las cuarentenas en las regiones, en las ciudades, en donde hemos presentado un mayor número de casos, como es aquí en Iquique, en Antofagasta y en la ciudad de Santiago. Debemos lamentar el fallecimiento de 40 personas el día de ayer, 30 de ellas con más de 70 años y es por eso que el llamado ha sido constante. Cuidemos a nuestros papás, cuidemos a nuestros abuelos, a nuestras abuelas. Del total de fallecidos hay 40 personas que son de la región metropolitana, 3 personas que son de la región de Valparaíso, una de la región del Maule y una región de Los Lagos. Reitero, son 45 los fallecidos el día de ayer. Esto acumula un total de 589 personas que han fallecido. En cuanto a la red asistencial, todas estas personas que se están contagiando en los próximos días van a requerir en un porcentaje importante de cuidados hospitalarios y en un porcentaje menor de cuidados intensivos en las unidades de cuidado intensivo de nuestro país. Al día de hoy ya se encuentran 943 personas hospitalizadas en las unidades de cuidados intensivos. 795 de ellas se encuentran en ventilación mecánica y 148 en un estado crítico. Hemos ido aumentando constantemente nuestra capacidad de cuidados intensivos. Y el mejor ejemplo también aquí se ha dado en el Hospital Regional de Iquique, en donde desde una situación inicial de 8 camas de cuidados intensivos, como lo acaba de mencionar el Ministro, ya vamos en 32 sin considerar los ventiladores que fueron entregados el día de hoy. ¿Y eso qué implica? Que aquí se ha cuadruplicado la cantidad de camas de cuidados intensivos. Gracias.